Botiroli también fue tu maestro. ¿Qué significó esa experiencia tan especial? Fue una experiencia inolvidable, porque si bien él era mi maestro de música, fue el maestro de música durante mi adolescencia. También él tuvo la suerte de tener un alumno que se interesaba por su obra. Fue una suerte poder aprender la obra con el mismo compositor. Uno desearía poder estudiar las obras de Beethoven con Beethoven, de Chopin con Chopin, y no es posible. Yo tuve el privilegio de aprender estas obras con el mismo compositor. Hay dos facetas en esta dinámica. Una, el afecto que yo le tuve en mi adolescencia y la relación que tuve con él en ese tiempo. Y la dinámica maestro-alumno a través de su propia obra. ¡Gracias! ¡Gracias!